Una campaña nacional muy intensa del Frente de Izquierda Unidad. Yo integro como precandidata vicepresidenta la fórmula presidencial junto a Nicolás del Caño. Estamos con un Frente de Izquierda recargado porque hemos sumado nuevas fuerzas a este Frente de los Trabajadores y la Izquierda con una plataforma, con un programa político muy claro de independencia de los trabajadores frente a la crisis, planteando muy claramente que tenemos que enfrentar al régimen del Fondo Monetario Internacional y a sus candidatos. Y esto es importante porque entendemos que el FMI no tiene un solo candidato. Tiene los que se han comprometido a llevar adelante el programa y los reclamos del FMI, tanto en la fórmula de Macri y Pichetto de Juntos por el Cambio, como también en Fernández, Fernández más Maza, en el Frente de Todos, porque ambos términos han pasado por las oficinas del FMI, se han comprometido a pagar, se han reunido y se han comprometido a pagar, lo cual implica también aceptar los condicionamientos, por más que para la campaña digan que no. Pero la realidad es que han aceptado también sus condicionamientos, estos condicionamientos en la reforma laboral, la reforma jubilatoria y pagar a cualquier costo, a costo de más planes de ajuste, de más retroceso de los salarios, de más retroceso de las jubilaciones. Por eso esta campaña que estamos haciendo, que es a pata y pulmón, que es con mucho esfuerzo, con mucha colaboración de la juventud, de los trabajadores, las trabajadoras, se hace relacionándonos directamente con los vecinos, con las trabajadoras, trabajadores, los jóvenes, los jubilados en cada provincia.